Si de jugadas de antología y gambetas de ensueño se trata, Lisbeth Ovalle se pinta sola en tigres femenil. Con 20 años de edad, Ovalle puede presumir ser bicampeona de la liga MX femenil con las felinas y mundialista con el tri, pero pudo ser rayada. Un entrenador, el entrenador pasado, me contactó porque lo vi en un torneo de Telmex, femenil también, y me dijo que se iba a abrir una liga femenil y me dijo que se quería pertenecer al equipo de rayadas. Tuve otras opciones como lo fue Pachuca y rayadas. En algún momento pensé irme también a Guadalajara. Al final de cuentas decidí venirme a tigres porque unas compañeras también de selección iban a venir también al equipo de tigres, entonces yo en el equipo de rayadas yo no conocía a nadie, entonces me llamó más la atención con el equipo de tigres porque, te digo, ya tenía como contactos de selección y mis amigas me dijeron que se iban a venir para acá. Lisbeth, dos veces mundialista con selecciones menores, apunta fuerte a emigrar en un futuro al extranjero. Sí, si en algún momento se llegara a dar la oportunidad de poderme ir al extranjero, a Estados Unidos, a Europa, yo creo que sin duda alguna lo comaría. Pienso que la liga mexicana ha crecido bastante, pero no me voy tanto por el nivel, porque la verdad que de nivel ha superado los límites que muchos no creíamos. Entonces me voy más que nada por experiencia propia y por hacer crecer mi persona y por hacer nuevos retos. Ovalle estuvo cerca de jugar con Houston Dash en Estados Unidos, pero esperará a concluir su etapa felina hasta el 2021. Hubo un contacto con ellos, o sea, conmigo nunca se dirigieron, entonces confió en palabras, entonces, pues obviamente no me pude ir por cuestiones de mi contrato, de la directiva, de mi representante. Entonces, yo mejor decidí también quedarme aquí para cumplir mi tiempo aquí con Tigres, pero te digo, si en algún dado caso o acabando mi contrato se llegara a dar una oportunidad, sin duda alguna yo me iría. Por lo pronto, Lisbeth seguirá buscando asistir, anotar y festejar más goles en Tigres Femenino.